¿Qué dicen el malo? Porque no creo en las mujeres Yo no culpo a nadie por esa maldad Las mujeres son traicioneras Y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oiga señora, esta triste historia Que el hombre siempre llora Esa es la pura verdad Y es que el hombre tiene que llorar O si no sigue sufriendo mal Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, esto es verdad Que el hombre llora Oiga señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene Solo tratar de humillarme Oiga señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo A las mujeres no me rebajo Oiga señora, los hombres también lloran Para borren que en vela del parís Oiga señora, los hombres también lloran ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!